A ver, ¿qué pasaría si hacemos... ¡Experimento Mal Elemento! ¡Experimento Mal Elemento! ¡Pachimian! 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 Causa. Sí. Chera, un favor, B. ¿Cómo hacía algo así para entrar así a tu club, B? ¿Quién habla? El Jonathan, B. ¿Qué, Jonathan? Yo, B. ¿Qué estoy llamando, B.? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que va a pasar así domingo así con la familia en tu club, B. ¿Quién habla? ¿Quién es el socio? Tiene que venir con socio, señora. Sí, B. Mi tía es socia, B. Así de tu club, B. Causa. ¿Y qué cosa hay en tu club, B.? Porque recién yo voy a ir mañana, B. ¿Estás llamando así? Yo ya. Mañana viene. Va a ir a una fiesta infantil mañana. A partir de la mediodía. Causa. ¿Para que me alquiles tu cancha, B. Así para ser pollada, B. Country Club. Buenas tardes. Causa. ¿Para qué me has colgado, B? Si yo te estoy así a preguntando bien, B. ¿Perdón? Si yo te estoy preguntando, B. Causa. Me estoy preguntando, señor. Yo no soy la persona que se estuvo conversando hace rato. Ah, Causa. Disculpa. Causa. Yo te estaba hablando así con respetación, B, bro. ¿Qué pasa, pues? Dime. ¿Qué sucedió? Causa, pues no te molestes, B. ¿Qué sucedió? No sé nada sobre... Yo quería saber qué cosa hay en tu club para hacer mañana una actividad, P. Causa. Causa. No, P. Yo quiero ir así. Yo quiero ser socio, P. Quiero ir así a día de sol, P. ¿Tú quieres ser socio? Claro, P. Barón, P. ¿Quieres saber cuánto está la entrada? ¿Cuánto está? ¿5 lucas? 20.000 soles. ¿Qué? 20.000 soles. Este es un club del golf. Es decir, de empresarios. Causa. Pero yo soy así empresario, P. Yo tengo así mi puesto de marciano, P. Tienes para que lo pagues, lo pagas en el momento que deseas hacer. Ca, o sea, está 20.000, o sea, 20.000 lucas, pero ya me lo está vendiendo, ¿no? ¡Pachimian! ¡Pachimian! ¡Pachimian!